Hitler tenía sus campos de concentración, Stalin tenía sus gulags y Corea del Norte tiene sus temidos campos de trabajo. Históricamente, cada dictadura malvada ha tenido un lugar para enviar a los disidentes o enemigos percibidos del Estado. Y aunque han circulado muchas historias de horror sobre la crueldad y la brutalidad de los campos de prisioneros de Norcorea, los detalles exactos han sido difíciles de confirmar debido a la naturaleza secreta del reino ermitaño. Sin embargo, a medida que más norcoreanos escapan del brutal régimen, nunca antes se habían escuchado detalles que pintaran una imagen sombría de la vida dentro de uno de los lugares más infernales de la Tierra. Hola y bienvenidos a otro episodio de El Show Infográfico. Hoy les recordaremos que estén agradecidos de que vivan una vida cómoda en el primer mundo, mientras respondemos la pregunta ¿Qué sabemos sobre los campos de trabajo de Norcorea? Para la mayoría de nuestros televidentes, ver nuestro programa no es más que una idea posterior, pero ¿sabías que ver El Show Infográfico en Norcorea puede enviarte directamente a un campo de trabajo forzado durante 10 años? No solo a nuestro programa, por supuesto, sino cualquier cosa en Internet público. De hecho, poseer una computadora puede ser un delito suficiente como para justificar un viaje a un campo de trabajo, ya que la propiedad de la computadora requiere un permiso explícito del propio gobierno. Y si deseas navegar en Internet, tendrás que arreglártelas con una intranet operada por el Estado, con acceso a Internet solo al personal del gobierno. Cualquiera que se ha sorprendido eludiendo esta prohibición, se va a ganar un viaje de ida al Gulag moderno. Pero no te preocupes, porque no estarás solo en tu nueva prisión. Y eso es gracias a la creencia del fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung, de que el mal solo puede ser eliminado de una familia si castiga a tres generaciones de esa familia. Así que si tu padre es enviado a un campo de prisioneros, entonces tú vas con él, junto con tu hermana, mamá y cualquier familia inmediata. Incluso si eres el ciudadano modelo de Norcorea. O sea que si tienes un niño en prisión, ese niño vivirá sus días en esa prisión también. Pero ¿cómo es la vida dentro de los campos de prisioneros y qué hacen exactamente? Bueno, como muchos dictadores han encontrado a lo largo de la historia, encerrar es una solución bastante buena y ejecutarlos directamente es aún mejor. Sin embargo, ¿por qué simplemente encerrarlos o matarlos cuando puedes capitalizar el trabajo gratuito que ofrece una población carcelaria? Stalin puso a decenas de miles de prisioneros de Gulags a trabajar en la Unión Soviética para modernizar su nación. De hecho, los prisioneros políticos soviéticos construyeron gran parte de la infraestructura moderna de Rusia, para incluir el famoso canal de Moscú, que fue construido por 200.000 prisioneros, muchos de los cuales murieron por las condiciones extremas. Hoy en día incluso puedes tomar un crucero romántico por el canal de Moscú, literalmente navegando sobre los restos enterrados de esclavos y en aguas domesticadas por la pura miseria humana, lo que realmente crea el ambiente. Para Corea del Norte, la mano de obra gratuita es una perspectiva muy atractiva, especialmente porque la nación está tan empobrecida económicamente. Los trabajadores penitenciarios a menudo se utilizan en la industria minera de Corea del Norte, trabajando sin herramientas eléctricas y generalmente solo con picos y palas y con cero regulaciones de seguridad. Los prisioneros también cultivan alimentos que se envían a Pyongyang, aunque por supuesto no se les permite comer nada, y si los atrapan comiendo pueden dispararles. Muchos campamentos producen bienes de consumo, como muebles que salen a la venta en los grandes almacenes de Pyongyang, mientras que otros crean materiales de construcción para usar en todo el país. Si bien este grupo de trabajo gratuito debe parecer un sistema bastante conveniente para los dictadores de Norcorea, la realidad es que estudio tras estudio muestra que el trabajo esclavo es mucho más ineficiente que el trabajo remunerado, y en realidad a menudo cuesta más tanto en costo directo de seguridad como en costo de pérdida de ingresos debido a la ineficiencia. Se estima que el famoso canal ruso de Moscú le costó a Rusia millones de rublos debido a la mala mano de obra y al lento progreso del trabajo esclavo. Entonces, ¿cómo son las condiciones dentro del campamento? Afortunadamente, la avalancha de desertores norcoreanos ha revelado los secretos de estos infiernos literales en la tierra. Primero, los campamentos se parecen más a las aldeas que a los campamentos reales, con los guardias y sus familias viviendo al lado del campamento. Si bien algunos están cercados, muchos no, y la extrema lejanía y el terreno hostil, junto con la terrible nutrición de sus prisioneros, a menudo es suficiente para evitar que las personas intenten huir. Luego también está el hecho de que los guardias dispararán a la vista si alguien parece estar huyendo, y si no pueden atraparte, entonces matarán a los miembros de tu familia que queden atrás. Aunque los guardias están extremadamente motivados para atrapar prisioneros, porque a menudo si un fugitivo logra escapar, los guardias serán ejecutados, todo en nombre de evitar que los secretos de los campos de trabajos forzados escapen del país. Los propios guardias abusan rutinariamente física y sexualmente de prisioneros. La violación es desenfrenada, y al igual que en el Gulag soviético, las prisioneras pueden intercambiar favores sexuales por un poco más para comer, o simplemente ser obligadas a actuar por un guardia. Los prisioneros son golpeados rutinariamente, incluso por las infracciones más leves, aunque el abuso no viene solo de los guardias. Debido a que las familias de los guardias a menudo también viven en los campamentos, los miembros de la familia participan felizmente del abuso. Un prisionero en un campamento minero explicó cómo los miembros de la familia de los guardias de la prisión ordenaban a los mineros que se arrodillaran ante ellos con la boca abierta, y luego escupirían la flema directamente a la boca. Y si un prisionero lo escupía, sería golpeado. Pero este prisionero dijo que te daban náuseas inmediatamente al recibir un gran fajo de moco en tu boca, lo cual sería un excusa suficiente para que el torturador te golpeara. Aunque a veces las palizas provienen de sus compañeros prisioneros, una prisionera cuenta como ella y varios otros prisioneros fueron obligados a sentarse en la posición de loto, y no se les permitió mover o estirar las extremidades. Después de varias horas de esto, alguien inevitablemente se movería, lo que llevaba a los guardias a ordenar a los otros prisioneros que golpearan a esta persona. Agradecidos por la oportunidad de estirar sus propias extremidades, los prisioneros golpearían al prisionero ofensivo sin piedad, sabiendo que este era el único ejercicio que harían. Permitir que los prisioneros se castiguen a sí mismos es una táctica favorita para los guardias de la prisión, y a menudo los prisioneros serían castigados como grupo por los delitos de un solo preso. Un exprisionero explicó cómo los guardias retenían alimentos, o en invierno no proporcionaban calefacción ni permitían a los prisioneros encender fogatas. Los prisioneros estresados y enojados entonces expresaban su frustración en el prisionero ofensor, a menudo golpeándolos hasta la muerte. El saneamiento es prácticamente inexistente en los campamentos, y el agua corriente no está disponible en absoluto, incluso para la plomería. Un prisionero explicó cómo los prisioneros recolectaban su propia orina, que luego usarían como agua para ablandar las heces endurecidas, las cuales frotaban y presionaban con la mano, luego enrollaban la ropa y martillaban las heces ablandadas por el desagüe, y luego tenían que usar la orina restante para lavarse las heces de las manos. Esto conducía inevitablemente a erupciones e infecciones, y muchos murieron por las condiciones insalubres. La falta de saneamiento también se extendió al trabajo de campo, con un prisionero explicando cómo se vieron obligados a usar su propia diarrea para fertilizar el maíz que cultivaban. Sin embargo, los guardias insistieron en que lo hicieran con sus cuencos de arroz del cual comieron. Solo tendrían agua de zanja para enjuagar sus cuencos, y a la hora del almuerzo tendrían que comer de ese mismo cuenco. No es que haya mucha comida para que los prisioneros coman de todos modos. A los prisioneros se les sirven tres comidas al día, pero las comidas generalmente consisten en alrededor de 150 gramos de maíz ligeramente salados. Luego, los prisioneros complementarán sus dietas de cualquier forma posible. Y un prisionero recordó que a pesar de las condiciones insalubres, no se encontraron ratas ni insectos dentro de la prisión, porque los prisioneros se los comieron a todos. Las libélulas, las mariposas y casi todo lo que voló al campamento fue atrapado y comido, y las ratas preñadas eran un manjar debido a los fetos que llevaba adentro. A veces los prisioneros encienden pequeñas hogueras con las que cocinan sus ratas o lagartijas atrapadas, pero si los atrapan, los guardias pueden golpearlos severamente. Por lo tanto, la mayoría de los prisioneros simplemente destrozan sus comidas con sus propias manos y dejan que la carne se seque y luego se la comen cruda. El trabajo forzado en un campo generalmente consiste en un día de trabajo de 16 horas, acompañado de una cuota que se espera que cada prisionero alcance. Esto podría ser cualquier cosa, desde extraer X cantidad de malezas o extraer X cantidad de carbón. Y si no se cumplieran las cuotas, los prisioneros renunciarían a la comida. Sin alimentos, los prisioneros se debilitarían y por lo tanto las nuevas cuotas serían aún más difíciles de alcanzar. Eventualmente los prisioneros simplemente morirían de hambre. Para los presos, el trabajo comienza desde la edad de la escuela primaria. Y los niños para enviarlos a las minas o cosechar madera son escasos, gracias a la regla de las tres generaciones. Durante el trabajo las lesiones son comunes y el tratamiento médico es completamente inexistente. Si no fuiste curado por un remedio casero, entonces probablemente morirás y las lesiones no son excusa para parar. Las cuotas no cambian dependiendo de la salud y por lo tanto el hambre también se suma a la causa de muerte de los trabajadores lesionados. Después de 16 horas o más de trabajos forzados, los prisioneros pueden tener dos horas de tiempo recreativo. El recreo consiste en memorizar y recitar las reglas y regulaciones del campamento. Si un solo prisionero comete un error o no memoriza las reglas, toda su sección se ve obligada a comenzar desde cero y continuar hasta que todos puedan recitar las reglas perfectamente. Esto reduce el tiempo de sueño y con el trabajo empezando a las 5 de la mañana, el sueño es un bien preciado. Sin embargo, un prisionero que huyó hacia el sur explicó que la noche era el peor momento de todos. Los prisioneros eran metidos en celdas pequeñas de 20 por pieza y a veces no tenían suficiente espacio para estirar las piernas. Los hombres y mujeres fueron separados, aunque se permitió a las madres amamantar a los bebés. Los prisioneros lloraban de dolor mientras sus cuerpos se derrumbaban por el hambre y se podía escuchar a las mujeres gritar, debido a que en la noche era cuando los guardias venían a reunir a las mujeres para ser violadas. Sin embargo, no solo las mujeres, los niños también eran víctimas de violación y tortura. Todo como parte del entretenimiento de los funcionarios de la prisión. A veces, los embarazos se llevaban a cabo forzadamente, con el bebé creciendo como prisionero. Pero a menudo las mujeres embarazadas o las niñas simplemente eran golpeadas hasta que tuvieran un aborto espontáneo. Si los prisioneros se portan mal o se atreven a rebelarse, serán castigados severamente, no solo con palizas que son rutinarias, sino con castigos mucho peores. Un prisionero recuerda que su campamento tenía un área especial para los castigados por los guardias, que consistía en una celda especialmente pequeña, donde un prisionero apenas podía moverse. El prisionero se veía obligado a sentarse en agua fría y fangosa durante días o semanas a la vez. Si sobrevivían, los penosos prisioneros se irían con la carne pudriéndose del cuerpo. Los campos de trabajo forzados de Corea del Norte son una plaga en la cara de una humanidad entrando al siglo XXI. Un infierno de abusos contra los derechos humanos. Un recordatorio de que a pesar de las sociedades relucientes de la creciente lista de naciones del primer mundo, todavía existen dictaduras medievales construidas sobre cimientos del mal puro. La familia Kim no es más que una de las dinastías más viles de la humanidad. Estos dictadores gorditos son una verdadera plaga, en un mundo que ha trabajado duro para dejar atrás sus raíces bárbaras. Si nos preguntas, Kim Jong-un necesita ahogarse con una hamburguesa de queso y dejar este mundo atrás. ¿Cómo sobrevivirías en un campo de trabajo forzado de Norcorea? Haznos saber en los comentarios. Además, asegúrate de ver nuestro otro video, Un día en la vida del dictador norcoreano Kim Jong-un. Gracias por mirar y como siempre, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. ¡Hasta la próxima!